Antes de comenzar te invito a suscribirte y activar campanita de notificaciones te invitaré al servidor de Discord Pokémon GO Hack se maneja información sobre el juego, también soporte para iOS y para Android también te voy a invitar al servidor de Discord Pokéhook Coordenadas ya que tiene el mejor bot de coordenadas para Pokémon de PvP ahora si entra el video y muy buenas a todos gente de YouTube, bienvenidos nuevamente aquí al canal estamos con otro video sobre Pokémon GO bueno gente lo que se esperaba, lo que les decía salta actualización de PSG Shards el día de ayer se estaba recibiendo múltiples comentarios incluso en el directo que PSG Shards se crashaba que PSG Shards se cerraba y bueno, errores como tal dentro de la aplicación tanto para usuarios de paga como para usuarios gratuitos listo, en esta ocasión salta lo que sería una nueva versión pero como siempre antes de continuar enviarles saludos a los miembros del canal gracias por el apoyo que le dan al canal mi gente, saludos para todos ustedes desde Colombia estamos hablando de la 1.29.1 que tiene como fecha el día de hoy y trae la corrección de errores a esos crasheos seguidos que se estaban presentando en la mayoría de dispositivos fue añadido como tal lo que fue los hits de los Pokémon que fueron añadidos nuevos al juego listo, ustedes se dan aquí a la página oficial le dan aquí el botón descargar una vez ya pues lo comiencen a descargar recuerden desinstalar el Pokémon GO original con el fin de evitar errores al momento de la instalación si tienen errores al momento de instalar el PSG Shards como siempre aquí en tarjetas va a quedar el video con la solución dicho esto vamos a proceder a instalarlo y una vez instalado recuerden que va a abrir el proceso de instalación dependiendo de su dispositivo lo vamos a ejecutar vamos a hacer la validación de sus opciones vamos a ver que son exactamente las mismas solamente se centraron en corregir estos errores implementar pues los nuevos Pokémon que era lo importante tenemos la versión 1.29.1 el 0.217.0 de Pokémon GO va a seguir funcionando de la misma manera con cuenta Club de Entrenador o cuenta Facebook por ahora no funciona con cuenta de Google vale para que lo tengan presente van a iniciar sesión con una cuenta Club de Entrenador vale ya es auténtica como tal de manera gratuita vamos a verificar que las opciones son exactamente las mismas si entramos aquí al apartado de FIT el clasheo el clasheo se presentaba era por el tema de utilizar los FIT vale pero como pueden ver ya aparecen y aparecen estos nuevos Pokémon que fueron implementados en lo que sería el juego obviamente para crear filtros sigue siendo conversión de paga así que pues con los que son versión de paga pueden crear esos filtros para buscar esos nuevos Pokémon y demás listo voy a activar aquí lo de la licencia como siempre ok ya está vamos aquí al apartado de FIT vamos a ver que tenemos pues muchos más Pokémon evidente esto se sabe y pues la opción de crear filtros para filtrar por esos Pokémon pues espero esta versión les esté yendo mejor a todos vale todos los que me estaban escribiendo el problema que se estaba presentando y toda la cosa y así ya puedan disfrutar un poco más de lo que sería fejicia recuerden que pues ya está activo también el nuevo Pokémon de incursiones y aquí como lo pueden ver en varios sitios para que puedan ir a analizar sus incursiones claro que les haya gustado el video mi gente no olviden dejar su like suscríbanse en aquí en camarita de notificaciones y nos vemos hasta un próximo video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!